Hola, ¿qué tal? Somos el Instituto José Pardo y contamos con siete carreras técnicas. Tostula, José Pardo, ¿es tu mejor opción? Buenas tardes, ¿cómo están? Somos integrantes del Instituto José Pardo, es el primer instituto que he graduado en Lima, se la va más de todos los institutos. Lo que vamos a ver aquí es un proyecto de proceso de control y optimización de procesos industriales. En este caso específico hemos traído, por ejemplo, un esmerín. Usualmente se controla desde el tablero, como podemos ver aquí. Lo que vemos aquí es lo que está dentro del tablero, lo hemos pasado de esta manera para que se pueda ver gráficamente. Ahora, usualmente siempre se controla desde, digamos, quiere presionar el botón verde usted, ya digamos, a ver, a su compañero. Y funciona automáticamente. De mismo modo, ahorita podemos apagarlo, vemos cómo acciona y se va a apagar. Ahora, por inercia, sigue girando. Pero imagínese que usted pueda controlar tanto esto como otros motores desde el propio celular. Invito a cualquiera a que pueda tocar el botón verde. Y funciona. Siempre con el pueblo Bicentenario del Perú 2024